Hola, buenas noches. ¿Qué es lo verte aquí en esta superprevia en esta película? No sé si ya puse a ver algo. No, he visto los cortometrajes nada más. La verdad es que entre Año Nuevo, Navidad, Mundial y Trabajo, nada más he visto los cortometrajes, lo que la gente está diciendo, pero me gusta el glamour y todo lo de Hollywood y ver estos atuendos y estos sombreros, pues me encanta. A ver con qué me voy a encontrar. El año pasado tuviste muchísimo trabajo, muchísimo éxito. Es que no había ni relación, se podía costar. Imaginante, creo que eres una persona que ha aplicado, que ha trabajado por muchos años y que ahorita ya puedes gozar de lo que tanto estábamos. Sí, creo que un poquito el resumen del año fue eso, darme un poquito más de tiempo para mí, para mi familia, mi esposa, mi hija. Sí, fue un año muy bonito porque hubo proyectos increíbles, pero sí terminé, nunca me había pasado terminar tan cansado mentalmente y tan desgastado de todo, ¿no? De energéticamente y de creatividad. Entonces este año uno de los propósitos en mis primeras subas fue tener un poco más de tiempo para disfrutarlo sembrado y compartirlo con mis amigos, mis familiares. Porque además debe ser un gran reto el reinventarte constantemente, porque eso habla de tu cansancio creativo, ¿no? Porque todo el tiempo tienes que estar inventando cosas. Sí, como que pasé mucho tiempo esforzándome por llegar al lugar en el que estoy ahorita. Me desgasté mucho en crear cosas, en conectar en radio, en tele, en teatro, en cine, escribiendo, generando. Y gracias a Dios el año pasado creo que fue una capitalización de todo eso, pero también con la pandemia y todo creo que la vida se va muy rápido. Y está padre recorrer el camino, pero también está padre celebrar los pequeños y grandes triunfos. Y eso es lo que quiero hacer ahorita. No, ¿sabes qué? Hace unos tres años, hemos sido muy animaleros en mi familia y hace tres, cuatro años adoptamos o recogimos a un perrito bulldog francés que había nacido mal. Y mi mamá lo arropó como hijo y murió el año pasado de un infarto. Nació malito del corazón, sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero cuando pasó nos desgarró a todos. Y siempre había querido un perrito así. Tuve una amiga que tuvo una camada, le dije dame uno y la sorprendí y fue así, está feliz. Y siempre, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de pasar un momento así con ella y de sorprenderla con un regalo así. Así que empecé el año bien, empezando a hacer sonreír a mi mamá y espero este año así, sorprender a varios de mis familias con regalitos y sorpresas así. ¿Cómo te ha cambiado la pasajilidad de la vida? ¿Y cómo te describes como papá? Muy bien, es muy complicado porque mi hija me nació de seis años, porque con mi relación con mi mujer y en pandemia fue algo complicado, pero he descubierto que es un lado que yo tenía muy guardadito y que viene a ser revanchas de lo que yo viví de niño. Yo también tuve padrastro, también vengo de una familia disfuncional y estoy tratando de ser el padrastro o el papá que me hubiera gustado tener. No sé si tú has tenido la oportunidad de coincidir o convivir alguna vez con Gloria Trevi y cómo ves ahora se vuelve a revivir este terrible... No tengo ni el gusto ni me ha tocado convivir con ella, me gustan mucho muchas de sus canciones, que después cuando nos enteramos de a lo mejor cosas que dicen que se vivió, se puede entender la forma en que ella escribe o escribía y no sé. La verdad es que yo lo que creo es que cada quien estamos en esta vida batallando con nuestros propios fantasmas y tratando de hacerlo mejor, quiero pensar, no sé. Cuéntame cómo te sientes hoy, qué te emocionaste. Ay, no tengo ni idea. Mira, siento que si hablo de ella me voy a empezar a colgar de su fama, prefiero no hablar. Y pues nada, ojalá todo salga bien para todos. Gracias. Buenas noches.